Efectivos militares del ejército de Nicaragua resguardarán la seguridad de los productores y la cosecha en zonas cafetaleras de municipios de Managua. En Ticuantepe, el crucero San Francisco Libre y otras áreas, el batallón de infantería prevendrá los secuestros, protegerá los traslados de valores y pago de planillas para frustrar los propósitos de la delincuencia. Desde nuestra base de patrulla, realizaremos retenes, patrullaje a pie y motorizado, protegeremos sus bienes y sus cosechas. Los distintos destacamentos que desplegaremos, además cumplirán misiones de lucha contra el abigeato, narcotráfico y crimen organizado en todos los municipios rurales de la tercera región militar. El ejército de Nicaragua ha trabajado en estas zonas con más de 200 caficultores que producen a pequeña y mediana escala el grano de oro. Productores que destacan los resultados exitosos que han tenido de las coordinaciones entre instituciones como el ejército y la policía nacional. Es grato ver el esfuerzo que nuestro ejército y la policía ha venido realizando y es de nuestro sincero agradecimiento y nos da mayor seguridad para seguir siendo respaldado por ellos. Y nosotros darle ese acuerpamiento desde nuestra finca. Y nosotras nos sentimos muy agradecidas porque han estado con nosotros siempre de la mano, trabajando y para nuestro beneficio, para el beneficio de no solo a nosotros las productoras, sino que de toda la población. El Consejo Nacional del Café estima aportar a la economía en promedio 700 millones de dólares. Mientras los productores de Managua esperan cosechar en el periodo 2022-2023 un aproximado de 30 mil quintales de oro. Hoy hablamos de una cosecha de café de 3.8 millones de quintales que esperamos cosechar y una generación de empleo de más o menos 500 mil obreros trabajando en toda la cadena. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Iliana Vásquez.